El ingeniero Daniel Canela, vicepresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM y director ejecutivo de la campaña de Luis Abinader, al referirse a la situación actual del PLD, comparó el escenario con lo vivido dentro del PRD antes de la separación que trajo como resultado el surgimiento del PRM. Mira, lo primero que nosotros estamos trabajando para enfrentar al PLD, aunque ellos estén unidos, que ellos estén como uno solo, nosotros como oposición y como partido, estamos preparando nuestras infraestructuras, nuestros equipos políticos para ganar las elecciones, como ellos quieran ir a ese proceso. Ahora, si ellos van divididos es mucho mejor para nosotros, porque divididos, dice un adagio, divide y vencerá. Ellos son los que se han dividido y además se está volviendo hacia ellos, lo que ellos hicieron con el PRD, que lo dividieron, hicieron todas las maniobras para dividir al PRD y convertirlo en un partido biságara, así mismo le está pasando a ellos. Ellos van con una franca división y cada día hay más enfrentamiento en ese partido político. Recordamos que en horas de la tarde del lunes, los principales aspirantes del PRM se inscribieron en sus candidaturas presidenciales Hipólito Mejía y Luis Abinader. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.